Adha Yoga Anushasanam Namasté, bienvenidos a Desenreda el Hilo, un podcast para personas que quieren aplicar los Yoga Sutras a la práctica de yoga y a la vida de hoy. Disponible en línea en simple-yoga.org donde también encuentras cursos de yoga, artículos, videos y meditaciones guiadas para enriquecer tu práctica. Soy Rubén Vázquez, tu compañero en este camino de exploración. En el episodio de hoy continuamos nuestra investigación del capítulo 2 del Yoga Sutra con el cuarto sutra acerca de Pranayama, el Sutra 252, que dice, como resultado, la luz interior de la conciencia brilla más. Después de presentar una definición de Pranayama y sus características, ahora encontrarás sus resultados. Seguir el camino gradual de las ramas del yoga produce efectos específicos. Al igual que la práctica de Asana te libra del juego de la dualidad, la práctica de Pranayama desarrolla la sensibilidad para sentir el flujo de tu energía vital y quita el velo que oscurece la luz de tu conciencia. Este aforismo entrelaza el hilo del capítulo 1 cuando Patanjali ofreció formas de superar las distracciones enumeradas en el Sutra 130, practicando el enfoque puntual, Sutra 132, con la mente y el corazón abiertos, Sutra 133, prestando atención a las exhalaciones y retenciones de la respiración, 134, observando las sensaciones sutiles, 135, y cultivando la luz interior, 136. No es raro sentir fluctuaciones en el flujo de tu energía vital. A veces te sientes más alerta o con más entusiasmo, mientras que otras veces sientes cansancio, confusión o lentitud para reaccionar a lo que sucede a tu alrededor. ¿Alguna vez te ha pasado que te sientes perspicaz y con mucha claridad y otras veces parece que te cuesta enfocar tu mente? Recuerda que al comienzo del capítulo 1, Patanjali ya afirmó que al regular tus maneras de ser, te liberas de tus opiniones y comentarios internos, lo que te brinda acceso a sentir claramente tu verdadera naturaleza. Sutra 1.3. El proceso yógico consiste en eliminar los obstáculos que te llevan a identificarte erróneamente con tus historias internas y reactividad para poder alinearte con la conciencia. Las técnicas de pranayama actúan como fuelles que eliminan las ineficiencias y mejoran tu conexión con tu luz interior, produciendo una mayor claridad y conciencia. Como de costumbre, para saber si este es tu caso, puedes darte cuenta de tus niveles actuales de conciencia y claridad. Tal vez cada mañana puedes tomar nota de cuán alerta o somnolienta está tu mente. Prueba esto durante varios días. Luego, practica pranayama con constancia durante algún tiempo. Si no encuentras un guía calificado, puedes intentar explorar algunas de las ideas en los comentarios a los aforismos 249, 250 y 251. Por supuesto, actúa deliberadamente y asegúrate de que lo que estás haciendo no genera tensión, forcejeos o autobuzgamientos. Y observa si practicar regularmente influye en tu estado de ánimo, percepción y perspectiva general. Es muy posible que practicar técnicas de respiración consciente de manera habitual te ayude a encontrar claridad sobre otros factores que influyen en tu nivel actual de energía y conciencia. Como efecto secundario, simplemente prestar atención a estos procesos sutiles también ayuda a agudizar tu percepción. Si practicas la respiración consciente y tranquila todas las mañanas o todas las noches, podrás darte cuenta de cómo algunas de tus actividades y tu dieta influyen en la calidad de tu respiración. ¿Estás desarrollando una mayor sensibilidad a tu propia energía vital? ¿Te ofrece tu práctica regular de pranayama una mayor sensación de claridad y luz? Como de costumbre, otra forma de explorar el significado de este sutra es cantándolo de la manera tradicional con algunas palabras unidas. Otra opción es cantar cada palabra en el sutra individualmente. TATAH KSHIYATE PRAKÁSHA AVÁRÁNAM 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 Muchas gracias por escuchar. Espero que escuches el próximo episodio cuando continuaremos nuestra exploración con el último sutra acerca de Pranayama, el Sutra 253. Por favor, recuerda que puedes encontrar más información y cursos de yoga, así como también artículos, videos y meditaciones guiadas en simple-yoga.org Como siempre, apreciaría si pudieras compartir este podcast. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Namasté.